Hola, soy Ezequiel de Arriendo Asegurado y estamos en un departamento tipo estudio en el centro de Santiago sobre la calle Huérfanos Esta es la sala, tiene piso flotante pintura impecable no va a estar amoblado, pero se desocupa a partir del 1 de enero los rieles para las cortinas se van a quedar las lámparas la cocina con encimera eléctrica campana el espacio para el refrigerador piso de cerámica y el baño amplio y continúa la cocina super centrico la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina la cocina